Buen día, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer en un nuevo episodio de nuestro podcast acostumbrado que estamos teniendo últimamente. En este episodio vamos a platicar sobre un tema muy interesante el cual se trata sobre portales dimensionales con un par de experiencias narradas por su servidor y que obviamente una fue enviada por uno de nuestros seguidores y otra fue una experiencia personal que de alguna manera nos marcó de por vida en este mundo de lo paranormal y lo sobrenatural. Bueno, en este sentido vamos a abordar este tema tan interesante sobre qué pasa cuando de alguna manera entramos a unos caminos en donde se pierde todo el espacio-tiempo y vemos otras cosas, otras personas e incluso otras criaturas en este sentido como fue la experiencia de su servidor que básicamente no la vimos, la escuchamos, pero fue algo bastante interesante y aterrador a su vez. La primera experiencia nos la mandaron hace algunos años, por ahí del año 2015 me parece, 2016, en donde los que ya tienen tiempo siguiendo el canal de Paseño Infinito, uno de nuestros seguidores que es trailero le pasa algo increíble en una desviación que tiene una carretera del norte de México. Esta experiencia causó mucha intriga por nuestros seguidores por lo insólita e incluso fantástica que en algún momento resultó serlo, pero en este sentido hay muchas experiencias que han compartido las personas en distintos lugares, por lo menos aquí en la República Mexicana y obviamente en todo el mundo, pero aquí hay unas que en breve después de escucharlas les presentaré en donde se manejan este tipo de eventos. Entonces vamos a escuchar esta experiencia que nos envió un seguidor en donde una desviación puede resultar, una desviación en la carretera puede resultar un viaje sobrenatural a otra dimensión, no podemos entrar a un portal en otra dimensión, tema muy interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues vamos a escucharla y volvemos con ustedes. Bienvenidos a Paseño Infinito. Nuestro querido seguidor Rubén Díaz nos manda la siguiente historia, él nos comenta que manejaba un trailer en una ruta al sur de México, siempre viajaba de noche y en uno de sus tantos viajes se encontró con una desviación debido a una pequeña restauración en un tramo de la carretera, un joven guardia le comentó que solo debía recorrer unos metros de terracería para después volverse a incorporar a la autopista, así que junto con varios vehículos se fue en fila por ese extraño sendero. De pronto el auto que tenía enfrente desapareció y una densa niebla lo cubrió por completo, siguió su camino por varias horas sin llegar a ningún lado, temiendo quedarse sin combustible se detuvo y bajó del vehículo para poder ver mejor donde estaba, de entre la niebla salió una persona que se dirigía hacia él, este amablemente le preguntó si tenía algún problema, a lo que Rubén le contestó que sí, que se había perdido y que sí podía decirle cómo regresar a la autopista, el hombre le contestó que ni siquiera conocía esa palabra, pero le sugirió un poblado que estaba a pocos minutos de ahí donde le recomendó pasar lo que restaba de la noche. Rubén llevó a aquel hombre al poblado en su trailer, Cuando llegaron solo había unas cuantas personas en el lugar, todo era oscuro y muy gris y esa densa niebla no dejaba ver nada bien en el sitio, lo más extraño era ese silencio que ni siquiera a grillos se podían escuchar. Le recomendó un lugar donde quedarse y ya por la mañana podría ir a donde quisiera, amablemente le brindaron un pequeño cuarto de adobe con un par de cobijas, Rubén agradecido se recostó y se quedó dormido hasta el día siguiente, Cuando despertó se quedó asombrado de ver que el lugar estaba abandonado y lleno de tierra, salió extrañado y no vio absolutamente a nadie, estaba solo en lo que parecía un pueblo fantasma y aunque era de día, el lugar lucía todavía oscuro y bastante nublado. Rubén subió a su trailer, siguió su camino y por fin encontró la autopista, al llegar al lugar de trabajo para dejar su carga, el guardia de la empresa lo desconoció, pensando que era nuevo salió y pidió hablar con su jefe, este al verlo se quedó impresionado, le dijo que donde se había metido que ya lo habían dado por muerto, Rubén le explicó que se desvió, que se perdió y pasó una noche en un extraño pueblo, a lo que su jefe le respondió que no fue una noche, sino que llevaba tres años desaparecido. Rubén sin poder creer lo que le decían se comunicó de inmediato con su familia que le corroboraba la misma versión de su jefe, volvió a casa sin poder creer lo que había vivido, una pequeña desviación le había costado tres años de subir. Y bueno, como acabamos de escuchar, nuestro seguidor se desvió de su camino, entró a un pueblo que no era de una época conocida y de repente salió a la nada, pasó una noche en un lugar en donde podría ser un viaje al tiempo, podría ser un mundo alterno, podría ser otra dimensión en el cual este se perdió varios años de su vida en este sentido y él solamente, para él solamente pasó una noche. Ha habido varias experiencias que a lo largo de mi vida he escuchado en algunas regiones de la república, por ejemplo, que tienen el mismo contexto. Por ejemplo, alguna vez me llegaron a platicar a algunos conocidos, obviamente son leyendas de boca en boca, que por ejemplo acá fue uno de nuestros conocidos, me llegó a comentar que nuestros familiares fue a una fiesta, a un pueblo, a un pueblo que se comentaba ya no, ya no, ya no existía, fue a un pueblo, fue a un pueblo, vamos, vamos a poner el contexto, fue a la feria de un pueblo, ok, de ahí para seguir en la fiesta le dijeron que había otra, otra, otra fiesta en un pueblo aledaño, le invitaron a unas personas que no, que no conocían, eran unos, digamos, unos forasteros del lugar y resulta que al pueblo donde lo llevaron a la fiesta era un pueblo que ya no existía en ese sentido, pero en efecto lo llevaron, se divirtió, tomó, al regresar a su casa al amanecer, después de un buen rato, resulta que en este caso se había perdido este conocido por siete años y él dijo que igualmente como fue el caso del relato había estado con unas personas, había tomado con ellas y precisamente cuando amaneció y despertó porque se fue precisamente a la casa de las personas que lo invitaron resulta que cuando despertó, pues igualmente era un pueblo fantasma él no sabía que en ese sentido esa población ya no existía cuando fue y comentó con la familia que había ido a una fiesta con unas personas que había conocido en las fiestas del pueblo precisamente a donde era, dijeron que a donde lo había llevado era un lugar que ya no estaba habitado desde hace mucho tiempo entonces, ¿qué pasó ahí? en este sentido se perdió pero esto fue, como les comento, que al regresar se había perdido ni más ni menos que siete años, imagínense en el caso de nuestro seguidor pasó exactamente lo mismo entonces, yo, esta historia me la contaron hace muchos años yo estaba joven en ese aspecto pero cuando me llegó este relato dije, qué coincidencia tan interesante en este sentido que haya este tipo de eventos en lo que es el contexto paranormal y sobrenatural y lo común que se vuelve en algunas partes en este caso de la República Mexicana donde hay lugares que simplemente no existen a los cuales algunas personas pueden acceder pero no sólo eso, sino que ha habido casos igualmente que los que se han ido se han perdido y ya no los han vuelto a encontrar ya no han podido regresar de esta especie de dimensión hace algunos meses si no me parece que hace como un año un año pasado publiqué un caso muy interesante que obviamente por el contexto del podcast es un es un rollo totalmente visual una chica sube a su tiktok un viaje en su motocicleta en el cual me causó mucha intriga porque al ir viajando pasó lo mismo que en este caso en la siguiente experiencia nos pasó a nosotros de repente entra en una cortina de niebla y se desaparece y avanza y avanza y avanza y de repente el el ambiente es distinto y en efecto lo que va grabando parece prácticamente otro 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 mundo porque el cielo se empieza a poner rojo no sale de la neblina o sea muy muy impresionante ese video independientemente de su veracidad porque al final podría ser una una cuestión de de un este de un montaje como es muy común en esa plataforma pero las similitudes a lo que vimos esa esa noche con la siguiente experiencia fueron muy grandes y bueno en el sentido que a dónde fueron estos muchachos no lo sabemos un universo paralelo un viaje en el tiempo una dimensión donde las cosas que ya no existen ahí sí lo hacen y sin duda es una es uno de los de los de las anécdotas más interesantes que pueda llegar a tener o pueda llegar a vivir incluso también muy peligrosas que pueda llegar a tener alguna persona bueno vamos a continuar con la siguiente esta fue esa esa la tuve yo junto con mi familia como por principios de los noventas por ahí del año noventa y uno noventa y dos era yo un adolescente y fue una situación muy extraña vamos a escucharla y posteriormente comentamos seguimos en pasillo infinito una de las experiencias más impresionantes que he tenido me ocurrió a principios de los años noventa era un adolescente y es algo que hasta la fecha sigo sin entender qué fue lo que pasó realmente esa noche el camino hacia mi casa en esos días era de pura tierra y terracería recuerdo que cuando llovía no subían los autos ni el transporte ya que continuamente terminaban atascados esa noche bajamos del transporte aproximadamente 50 personas iba con mi madre y con mi hermano tal como si fuera una especie de procesión comenzamos a avanzar entre una ligera llovizna con la gente en ese camino de tierra y lodo hasta la parte de atrás de aquella multitud pero estábamos muy cerca y prácticamente pegados a ella era una distancia aproximadamente de 500 metros para llegar a mi casa mientras caminábamos de pronto una densa niebla comenzó a descender cubriéndonos casi por completo fue tal la espesura y densidad de aquella neblina que perdimos de vista a la gente que en esos momentos estaba justo enfrente de nosotros de pronto y prácticamente de la nada un silencio sepulcral se dejó escuchar momentos antes se oían las voces de las personas que renegaban por el camino un ligero zumbido de viento e incluso una ligera llovizna podía escucharse cuando las gotas de agua se estrellaban en el suelo pero minutos después junto con la neblina todos esos sonidos desaparecieron lo mismo que la lluvia y la gente era como si hubiéramos entrado de pronto a otro plano uno donde solo existía la neblina y el silencio sepulcral entre ese silencio escalofreante se comenzó a escuchar un lamento era tan desgarrador que mezclaba entre gritos y llanto mi madre preocupada nos comentó que tal vez alguien estaba herido y que deberíamos de ayudarlo intentó salirse del camino y dirigirse hacia donde provenía ese llanto pero de inmediato mi hermano la sujetó del brazo y le hizo que volviera al camino diciéndole que no se separara de nosotros y que siguiera caminando comenzamos a caminar más rápido y el llanto se fue alejando para dar paso a un frío casi insoportable aún recuerdo que sentías que te penetraba hasta los huesos en eso un aterrador volvido se comenzó a escuchar muy cerca de nosotros era como si una enorme bestia nos estuviera rodeando lista para cazarnos sin decir nada nos miramos atónitos los tres y seguimos caminando aún más rápido el gruñido se escuchaba cada vez más cerca y podíamos sentir los pasos de un enorme animal que caminaba alrededor de nosotros no creíamos lo que nos estaba pasando el miedo era indescriptible llegó un momento que prácticamente los tres terminamos corriendo cuando salimos de la neblina la gente de la que íbamos detrás ya nos llevaba a una gran distancia ya casi ni la alcanzábamos a ver e iban entrando a la colonia nos separamos un tramo bastante largo de ellos en tan solo unos pocos segundos que para nosotros se volvieron minutos interminables la realidad es que fue algo bastante espeluznante era como si nos hubiéramos perdido en el tiempo y unos largos minutos deambulamos en un lugar tan aterrador que de verdad esa sensación jamás la voy a olvidar llegamos a nuestra casa sin decir nada directo a nuestras habitaciones tuvieron que pasar varios días para poder hablar de lo que nos había pasado pero más de 20 años después seguimos los tres preguntándonos en realidad que sucedió esa noche algo sin duda que jamás se nos borrará de la memoria y bueno eso fue lo que nos sucedió en los años 90 en ese sentido y que pasó similar como les comentaba anteriormente de la chica que viajó en su motocicleta ahí nos perdimos obviamente no fue mucho tiempo pero aquí lo raro fue que empezamos a escuchar primero gente lamentos de una mujer y posteriormente el sonido de una bestia como de un animal que nos estaba acechando y que nos estaba como que rodeando como si fuera a cazarnos entonces ese sentido fue bien interesante porque obviamente nos llenamos de miedo pero aquí la cuestión yo creo que lo que hizo que de alguna manera no hubiera pasado más o no hubiéramos pasado más tiempo fue que seguimos caminando y no nos salimos del camino como en las anteriores experiencias suceden que se quedan en el lugar a explorarlo de alguna manera como en el caso del trailero y en el caso como le comentaba que nos platicaron la leyenda de la persona que se perdió siete años en una fiesta de un pueblo acá fue de alguna manera no tanto ignorar sino como que enfocarnos nada más en caminar y caminar para salir de ese lugar similar a lo que les comentaba de la chica en su motocicleta que no se paró en ningún momento y no dejó de llegar en su camino fue que de alguna manera podemos salir de esa especie de bucle de portal de plano que no sabría que podría ser en ese aspecto pero si fue una experiencia bastante bastante fuerte y que podría ser todo esto de alguna manera son situaciones si tienen alguna si conocen o han vivido alguna experiencia similar por favor déjenos en los comentarios para y si la han hecho mándenos su aporte a aportespacillo arroba yeming.com donde nos vamos a publicar de preferencia en audio para poder escucharlos y ponerlos en nuestro en nuestro podcast entonces esta cuestión es de las realidades es como una especie como lo comentaba en algún en algún programa del podcast de universo de distorsión que son estamos como que en un contexto como de unas entrelazados como de unas telarañas que todo esto se va cruzando y en algún momento el cruzarte en una en una especie de cruce de dimensiones es donde surgen este tipo de eventos podría digamos que podría ser como esta cuestión del tiángulo de las bermudas donde entras a otra a otro otro plano completamente o hay una serie que me parece que está en netflix en netflix perdón que se llama manifiesto donde también te explica este tipo de situaciones como un avión se entra en una tormenta y también se pierde me parece que cinco o seis años y al regresar las personas tienen como que ciertas este llamados les llaman llamados donde ven cuestiones que pueden suceder como que regresan con dones desbloqueados entonces ahí fue este tipo de cuestiones donde podemos entrar en otros planos y en otras dimensiones por decirlo de alguna manera por un momento que pueden ser instantes minutos horas y resulta que nuestro espacio tiempo actual que conocemos o que vemos como una realidad pues resulta que fueron años y como les comento les comentaba anteriormente o sea por ejemplo en el caso del triángulo de las bermudas donde se dice que es uno de estos portales tridimensionales perdón este muchas personas pues ya no regresan en este sentido entonces este esta cuestión es muy es muy interesante lo que podamos sacar de todo de todo este sentido y en lo particular pues si puedo decir que si de alguna manera yo estuve en ese en esa situación si fue algo muy escarofrente que sin duda me marcó pero tal vez me llenó de fascinación por este mundo de que pues no todo es nada más lo que estamos viendo no existen cosas infinitas y más allá que nos que nos pueden llenar de terror en algún momento bueno pues para mí fue un gusto presentarles estas experiencias hablar de este tema tan interesante en el cual este de alguna manera yo experimenté en mi adolescencia casi saliendo prácticamente pues en la pubertad prácticamente estaba saliendo de mi niñez y fue una situación muy muy extraordinaria y muy escalofriante a la vez y pues bueno este no olviden este enviarnos escucharnos cada semana por este las nuevas plataformas ya estamos en distintas posteriormente vamos a dejar los links de las plataformas en donde estamos publicando nuestro podcast por lo menos mientras aquí en youtube pues nos seguimos escuchando y no olviden también este mandarnos sus aportes al correo aportespasillo arroba gmail punto com sus experiencias de preferencia en audio para que nosotros podamos ponerlas publicarlas en nuestro podcast y que los escuchemos y que los escuche también nuestra comunidad infinita que es que es basta generosa y simplemente una una este somos afortunados de tener esta de que ustedes nos escuchen nos están acompañando a lo largo de los ya siete años de la existencia de Paseo Infinito y tenemos en nuestro podcast tenemos tanto que publicar hemos visto y de alguna manera también vivido junto con ustedes tantas situaciones interesantes impresionantes y ha visto a lo largo también registros en internet que han sido brutales como nunca gracias a la tecnología de los teléfonos celulares que dieron una revolución sin duda y una evolución en el contexto de este tema tan apasionante pues bueno nos vemos la próxima semana con otro podcast este otro tema vamos a poner otras este otras historias de lo fascinante del mundo de lo paranormal de sobrenatural y del terror en este en este su canal Pasillo Infinito y en su podcast Pasillo Infinito pues bueno sin más que agregar se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer y nuevamente les agradezco muchísimo que nos escuchen que estén con nosotros y pues nos vemos la próxima semana no olviden enviarnos sus aportes a aportespasillo arroba gmail.com muchísimas gracias y hasta la próxima no olviden enviarnos no olviden enviarnos suscríbete no olviden enviarnos